para todos los niños Scorpion el famoso Changuito Salud Esencial naturalmente para el Osito Mix los niños vagos, el famoso Sonic la banda de Toluca y toda la banda que está presente con nosotros vámonos con esta grabación señores recuérdenlo el 10 de diciembre nos vemos en el 3 aniversario de la banda de la 7 la presencia obviamente de lo que es Sonido de la Conga la presencia de Mr. Coco y su amigo y servidor de todos ustedes Charly Martínez, el Giro de León vamos a chingarnos ese tema para la banda Samura y Sabrosa para el famoso sueldo, por supuesto para mi compadre Pajarito y esa mucha velita allá en la bella Rusia ¡Puebla! vámonos con Sabón, escúchalo se llama la Cumbia de los Pimitos Simba venga la Cumbia oye que sabores toda la banda que nunca muere el famoso Chéteros de Cómbia sí señores como dice ahora escúchalo van a los canalitos 6 6 toda la banda presente Chabaco 58 oye que sabores de que el saludo de la sesión para Chuy toda la banda siempre con el rugido de León Simba vamos a bailar como dice toda la gente de Pumicidad de ese fantástico Pumicidad de ese nervo en esa cuadra de la banda Simba ya viene la presencia sonido pícaro todos los vatos huilen intrusos de la 16 inseparables Odebre Zacatello Simba vengan saludo de la sesión para Varga de la niña Simba toda la banda que comparte gracias escuchamos ya llegó la banda de las 7 internamente con el rugido de León Simba mi chabaco el famoso Troy Simba aquí nos vemos día de diciembre sonido de la conga Mr. Pumicidad de Simba Simba como dice el sabor escúchalo hasta que nos toca con los grandes Simba vamos a bailar se llama la cumbia de los pinitos déjame un saludo en ese chat para Francesca Panilla ya presente contigo mi Charlie Simba oye que sabor toda la gente de Chonacatepeque todos los carnalitos llevan ya presentes contigo mi Charlie Simba toda la gente de sonido Pachango 89 Shaki Quiriluco ya presente con el rugido de León Charlie Martínez ya nos vamos señores ya viene la presencia de sonido pícaro yo te pedí una salsa será mañana mañana te complazco Michelle no te preocupes dice venga la cumbia de los vininos Paquitos Vázquez va a ser de la catorce la famosa es la pequeña Cayetita Cholo Cholito Luisito Gase voy a pipiola repachero y el Alex todos los chicos Samurai Cáscara con el sello venga la cumbia y dice venga la cumbia y dice toda la banda se pertene a ella pena y el Alex al ser en el globo la famosa dolería Samurai van a bailar y los estelares de esa ola la famosa adicta al huepa entonces para qué pide salsa venga la cumbia y dice se llama la cumbia de los vininos chicos sobre el chamaco 58 Cáscara y toda la banda toda la banda de Chicago para Ross y Rosas ya llegó sonido frantillano sonido pícano sonido bombo toda la gente de Chonacatepec para Banca de la Niña Sibonacci señores cumbia de los vininos como se baila hoy venga saludos desde Seseapa de Fly para el Jody Villatroy al famoso Huichini la banda de la Siende escúchame estas son las cumbias que se escuchan en Chonacatepec papel con sonido Siba Sibonacci toda la banda que nunca muere los chútaros de Gopla de Cazanero es esencial para el tanque la seca el coco y el gaster para el chalana y Cristo para el surdo y el piquí de Cazanero es esencial para Ross y Rojas allá en el gabacho Sibonacci saludo a la sesión para el Ode todas las chicas de Cristal Zapanchito adentro de tu corazón inseparables a ver cumbia de los pibinos todos los calanieros locos toda la transmisión del 16 aniversario de sonido Sibonacci sí señor se va la cumbia que venga la trompeta sí señor próximamente sonando en las cantinas el Charlie primero compote después te vas de briago y entonces si las pones ahí bueno pues señores hasta ahí la cumbia de los pinitos para ustedes en este programa continuamos hoy bueno pues amigos esos son dos minutitos más si viene la presencia nada más y nada menos el sonido pícaro para todos ustedes ya nos tenemos aquí en casita después de un largo viaje que se aventaron desde la unión americana pero bueno ya están aquí con nosotros qué bueno que estén ya presentes salón de sesión para el famoso Campechín Illinois el famoso Che 96 y qué más dice el famoso niño de parte de Gus Mendoza salón de sesión para Lázaro Herrera Gloria ahí está vámonos adelante regresamos para todos ustedes viene la presencia de sonido pícaro para ustedes terminamos esta participación esperen la transmisión en unos cuantos minutitos el sonido pícaro se pone sencillamente elegante sim chau chau